Yo ya te aguanto una cebolla, pero veis que licuado no va a... ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! No, ¿qué? ¡Ah! Ya. El más quiero comer cebolla y el más del licuado, ¿qué está en eso? ¿en el licuado? ¡Otra! ¡No me vómito! ¡Ay! ¡Aquí era todo poniendo esto! ¡Ay! Hay que... ¿Me lo pasa? Yo me acabo de echar pasármela Ay no manches Ay no las despullas 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 Que rico